Ahora estoy de regreso Llevé lo que la ola para romper Llevé lo que la ola para romper Llevé lo que la ola para romper Se lleva sal Esfuma y estruendo Ahora estoy de regreso Llevé lo que la orla Para romperse Se lleva sal Esfuma y estruendo Y toqué con mis manos Una criatura Viva El silencio Mirzo El silencio El silencio Ahora estoy de regreso Llevé lo que la ola para romper Se lleva ahora Ahora estoy de regreso Llevé lo que la ola para romper Se lleva ahora Llevé lo que la ola para romper 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 Recuerda y está lejos Según las abiertas Llevé lo que la ola para romper Llevé lo que la ola para romper Dileu ola para romper Gracias por ver el video.